Díganos, ¿qué? Díganos, ¿el pastel de qué es? A ver, platiquen algo. Pues es de frambuesa, es de frambuesa. De frambuesa. Y sé que a usted le gustan los pasteles. No, no, no. ¿Cómo sabe usted tanto? Pues tengo que conocerla de dos años o tres. Sí, más o menos, más o menos, muchos más años. Y luego me trajo unos muffins. Pues mire, yo le llamaría... ¿Qué es pastel? Bueno, en español, banqués. Unos panes. Unos panes, bueno. De chocolate y otros diferentes. Tienen otros nueces o algo, en fin. Y me dice, mire, de estos sí les da a los demás para que, bueno, para que no digan. Pero usted se lleva el pastel. Así es que yo sigo, por supuesto que entiendo eso. Y muchísimas gracias, doctor. La verdad es que me encanta. El pastel está precioso. Nunca había visto uno de estos así, hermoso. Mil gracias. Pero esto no tiene nada más el sabor y demás, sino el cariño. Y aparte, por supuesto, que me trae siempre los regalos hermosos. De donde va. Eso me hace sentir muy bien porque me recuerda. Y entre los parientes, los primos que tenemos allá en el radio. Aquí tenemos uno de ellos, con mucho cariño, porque yo también lo quiero mucho. Los sobrinos. Los sobrinos. ¿Todos son de ustedes su tía? Soy su tía, sí. Y desde hace muchos años. Y ya voy a ser también tía de los... Tía... Abuela, ¿no? De los que vienen ya. Entonces, pues, siempre me trae algún regalo de este tipo que me hace recordar que estoy en el grupo con los sobrinos. Siempre me toma en cuenta y eso me encanta, ¿no? La verdad, yo no sé qué hago en su noticiero del doctor que pasa de lunes a viernes en Radio Nicolaita y de 8 a 9 de la noche. Pero yo lo que sí es que, de todas maneras, estoy puestísima los viernes. Estoy lista. Y luego empieza el doctor. Ahora sí me va a regañar la señora Betsy porque ya se va a... Es que me regañas y de pronto no... Bueno, yo ya no voy a hablar porque dicen que lo regaño. No, yo lo quiero muchísimo, doctor. Así es que no puede ser. Usted sabe la... No, pero hay que recordar que hay gente que lo quiere a uno muchísimo y lo regaña. Y lo regaña precisamente para que, pues, uno sea mejor. Sí, claro. Bueno, pero yo no creo que lo haya regañado. Usted no se deja, doctor. No puede ser. No me dejo. Si no, me quedo callado y ya. No, no, no. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees? No, hombre, por favor. Me mandaste la otra parte del doctor el día de hoy. No, doctor, no. De veras. Pero así, bueno, así lo he querido siempre. Cuando hablo por teléfono, por eso le hablo poco. Porque dígame, ¿está ocupado? Dígame, ¿qué se le ofrece? Ay, pues, entonces me quedo sin saber. ¿Qué pasó? Ah, ¿qué no se oye? Es que tienes... ¿Ya sabes que trae dos micrófonos? Sí, claro. Ah, que sí, para que se acerque más, claro. Gracias, Jessy. Y entonces, pues, agradecerle muchísimo esta deferencia para conmigo, que siga siendo el mismo, la misma persona conmigo. Me ha sacado de muchos problemas en la vida. Siempre he recurrido a ustedes. Hay veces, hay veces hasta por una tontería que se resuelve pronto, pero ¿a quién recurro? Y sé que cuento con usted y eso me llena de satisfacción. Por eso vuelvo a repetir, no lo molesto seguido, porque digo, no iba a decir, ya me voy a regañar otra vez. No, ya me da pena. No, no, no. De pronto está esa especie como de versión de que no tengo tiempo para muchas cosas, ¿no? Pero la realidad es de que uno hace tiempo para lo que uno quiere y para quien uno quiere. Entonces, si de pronto me puede alguien decir, es que no te hablo porque estás ocupado. No, pues para ti yo no estoy ocupado, ¿no? Y trato de eso. O sea, a muchas ocasiones sí puedo decir un dígame sí, pero bueno, trato de ser lo más práctico posible y solucionar si está en mis manos. O simplemente decir un no y se acabó. No, no, eso sí, eso sí. Por eso digo, pero sé que está ocupado y pues no quiero tampoco. Doctor, buenos días. Pues usted, por favor, pues ya vi que ya amaneció. No sé, no sé. Uno no está haciendo nada y usted está haciendo muchas cosas y entonces pues no. Pero bueno, lo importante es que está usted aquí nuevamente. Ya me lo había dicho el viernes y yo estaba segura que vendría. Entonces eso me emociona mucho. Es parte de este sentirme bien, a pesar de que ha sido un año difícil. El tenerlo aquí es para mí un consuelo, es un saberme querida, ¿no? Sí se lo digo, doctor. Y bueno, nada menos, cambiando así de tema y para que el auditorio escuche otra cosa, déjeme presumirle que está aquí una señora que tiene 84 años, ya la vio usted allá afuera, yo no la he visto, no nos conocemos. Ella vino a conocerme porque quería conocerme y hemos hecho miles de cosas, dos semanas para que pudiera venir. La intención era que viniera la juez de que está en Capula, una mujer muy guapa, que por cierto se la recomiendo que vayan a verla, en Capula. Muy joven, aparte muy agradable. Le platicamos la historia y dijo, yo voy al radio. Y era la primera vez que íbamos a hacer un acto de estos en un programa como Magazine Dominical. No sé si en otra estación se hubiera hecho ya algo de esto en cualquier parte del mundo, pero eso íbamos a hacer. Pero por un papel de allá en la piedad, que no le quisieron dar a tiempo, no se pudo hacer, desgraciadamente. Pero ella dijo, no, yo de todas maneras ya tengo mi boleto, yo me voy. Y aquí está con su hija y sus dos nietos, tengo entendido. Sí, hace un momentito saludé a las personas allá afuera, bueno, usted nos había comentado y yo supuse que es ella. Y bueno, pues ya no le quito su tiempo, yo creo que porque tiene usted muchas cosas, mucha gente que presentar y sobre todo la señora, ¿no? Sí, no, por supuesto. Ese es así como algo muy, muy importante. Y luego también tenemos, se hicieron rifas y una de ellas es una escultura hecha por el maestro Francisco Ramírez. No, yo incluso dije, y si hablo, y si hablo, pues dije, no, 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 yo no me meto ahí. Y pues no me metí. Pues muy mal hecho y también debían de ver los inscritos. ¿Y qué tal si gano? Dije, no, luego iban a decir, ah, no, alguien podría haber dicho. No, no, yo no metí las manos para que... Ya sé, ya sé, pero ya ve cómo... Aquí estuvieron enfrente para que... Bueno, en realidad su público es un público de gente buena, no mal pensada ni nada, pero los que yo tengo, uff. No, pero hay algunos que también, ¿no? Crea usted que no. Sí, sí, sí. Creo que tengo un novio que cada vez que puede... Sí, porque no solamente lo puedo entender de esa manera, ¿no? Y entonces, quiero decirle que el que se lo ganó es de Lázaro Cárdenas. Es un señor de 77 años y me habló por teléfono para... Porque les dije, nos llámenos para ver quién... Si están de acuerdo, etcétera, si lo saben, etcétera. Y cuando me habló y me dijo eso, le dije, no, hombre, es una escultura preciosa, ya la vio usted. Y dijo él, no, no... Mire, no sé, ni no le he visto porque escuché el radio nada más, pero imagínese que me lo haya ganado con 77 años. Nunca me he ganado nada. Y una escultura y el autor y el... Sí, fue el primero que llegó, todavía no llegaba yo. Ya había llegado él con su familia y ya me dijo, ¿a qué horas más o menos quiere usted que esté aquí? Pues a las diez y media, que es cuando ya estará aquí el maestro. Sí, se levanta tarde, tiene el privilegio de levantarse tarde. Entonces, se le va a entregar aquí. Y eso, pues, es muy emocionante porque le dije, oye, usted sabe el precio que esto tiene. Yo me refería al valor. Y me dice, no, 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 no. Es que para mí es algo así como el broche de oro de mi vida, porque nunca pensé que me fuera yo... Y una escultura, ¿no? Estaba fascinado el hombre. Y ahora que la vea va a estar más porque está muy, muy bonita la escultura. Así es que todo eso nos ha acercado mucho lo que hace un momento decía, y se lo repito, doctor, a los municipios. Lo que antes no hacíamos era Morelia o muy cerquita de aquí. Es más, ni los de Pascuaro hablaban. Entonces, ahora los más lejanos son los que están hablando. Tenemos de Citácuaro, de Ciudad Hidalgo, de La Piedad, obviamente de Lázaro Cárdenas. Al rato vienen cuatro o cinco de ellos de allá, que participan dos de ellos cada domingo. Pero, en fin, Jiquilpan, Zaguayo, Apachinga, no se diga, porque estamos muy cerca de ellos por todas las cosas que han pasado, y Zamora ahora en especial. Total, o sea, ha habido esa unión y ha sido muy hermoso, ¿no? Eso sí, ha sido una labor que este año se ha dado, especialmente este año. Es que es muy importante para el público que nos escucha en FM. En AIMA también estamos, ¿verdad, ahorita? No. Nada más en FM. Bueno, la realidad es que la cobertura del sistema michoacano de red de televisión es la más importante que existe en un medio de comunicación, la más grande, la más fuerte. Aquí el detalle es simplemente que qué bueno con acciones como las que ustedes están haciendo provoquen esa conjunción de la comunidad, de la gente, de las estaciones, y seguramente podrán ustedes realizar diversas promociones para, en su momento, bueno, pues que se siga haciendo más grande y más compacta, en ese sentido, la presencia de ustedes, del sistema michoacano de red de televisión en el estado, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Sí, ese es, bueno, si vamos a seguir, vamos a seguir con esa finalidad. Bueno, siempre lo he hecho desde el principio, pero ahora como que está floreciendo, ¿no? Después de tantos años, pero... No, y yo, una de las cosas que digo, pues el licenciado Carlos Bucan, si es parte de eso, porque, ¿cuántos directores, este... bueno, ustedes están en casi todos, y... No, no, pues hay unos que ni siquiera sabía yo el nombre, ¿no? La verdad, sinceramente, ¿no? Nunca los vi, ya cambiamos de director, pues bueno, está bien, muchas gracias. ¿Cuándo lo conocemos? No, no, con excepción del licenciado Enrique Villicaña. Enrique Villicaña. Él venía muchas veces los domingos a la otra cabina que estábamos, con esa hermosa vista, y ya nada más iba con sus chiquillos en pants, y me saludaba del otro lado, no venía a presumir ni a nada, ¿no? Nada más me saludaba, ¿ya? Bueno, pero los otros ni a presumir venían. No, los otros, bueno, ni siquiera conocían la cabina, yo creo, porque la verdad, no, nunca, no, sinceramente, no. Bueno, entonces, sí, yo estoy muy agradecida, va a venir, inclusive, prometió hace rato Rigoberto de León, el director de área de radio, ya me confirmó que estarían por aquí también a esa hora, diez y media, más o menos. Entonces, vaya, eso es un honor, es algo, pues la primera vez, como bien dice usted, que se da, y me da gusto, porque, pues, bueno, hay ese cariño, ese respeto por lo que está uno haciendo, hay un reconocimiento de esa manera, no quiero más, ¿no? Pero sí que la gente vea que sí está creciendo en nuestro programa, gracias a que tenemos una autoridad que apoya, ¿no? Se nota. Sí, 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 por supuesto, y bueno, pues, como, yo creo que ya se tiene que ir a pausa, ¿no? Agradecerle su amistad, agradecerle todo el apoyo también que a mí en lo particular me ha dado durante tantos años, y pues mientras estemos por aquí, sabe usted que cuenta conmigo. Por supuesto, doctor, eso lo sé, lo sé, y cuento también muy bien cuando usted está afuera, también cuento aquí con mis sobrinos, sí, me va, me va... Con el Maicot. Sí, no, bueno, así hay que decir Maicot, sí, claro, sí, pero vaya, yo he hablado a él, hacia todos los demás, pero Maicot, que es el que además va a visitarme a la casa para cuando no... ¿Ya sabes dónde vive ahora? No. Ni siquiera sabemos ahora dónde vive, oye. Bueno, no se preocupen mucho porque no sé todavía dónde me voy a quedar, pero bueno, eso es lo de menos, doctor, pero pues muchas gracias, muchísimas, muchísimas gracias, y vuelvo a decirle que el cariño, ese es lo más hermoso, pero que yo agradezco mucho que se haya molestado con todos estos regalos. Honestamente, para mí hoy es así como el Día de los Reyes Magos, ¿no? No me los adelanta, no me los adelanta, sino cambia de fecha, y eso es muy bueno. Muchas, muchas gracias. No, muchas gracias a usted y saludos al público del Sistema Michoacano de radio. Muchas gracias, doctor. TM Noticias.